Unión importante del Congreso de Intendentes para avanzar en algunos temas centrales que tienen que ver con, por ejemplo, los jornales solidarios, por ejemplo, el tema de la unificación de las multas por parte de todos los departamentos. Bueno, los intendentes del Frente Amplio plantearon ayer que se prorrogue durante todo este año el programa de los jornales solidarios que crearon 15.000 puestos de trabajo temporales. La idea de los jerarcas, en acuerdo aparte con los otros intendentes, es que se mantenga el programa. Y bueno, la idea es que la financiación siga correspondiéndole al Gobierno Nacional y allí es donde va a estar la negociación de ahora en adelante en el diálogo con el Gobierno Central. Y como les decía, además en la agenda del Congreso estuvo el tema de la unificación de los valores de las multas. Hay diferencias importantes entre algunos departamentos, es un tema que se viene discutiendo hace tiempo, que está bastante también trancado. Y hay que ver cómo se sigue adelante con esta negociación. Vamos a hablar de todos estos temas en los próximos minutos con el Intendente de Salto, Andrés Lima, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Lima, una vez más. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Gracias por acompañarnos. Bueno, comencemos, si le parece, por el tema de los jornales solidarios, que es una cuestión importante que ustedes vienen planteando hace ya un buen tiempo. ¿Cómo recibieron los otros intendentes el planteo? Y bueno, ¿cómo se quiere avanzar de ahora en adelante en el diálogo con el Gobierno? Sí, lo primero es que ayer mismo en el mismo Congreso se presentó un informe elaborado por las 19 Intendencias, haciendo un balance o evaluación de la actuación de los jornales solidarios desde el 1 de junio del año 2021. Y para no entrar en detalles, pero lo importante es que los 19 intendentes coincidimos en que ha sido muy bueno el resultado del programa Oportunidad Laboral. Ha contribuido muchísimo a la gestión, ha dado posibilidad a muchas familias uruguayas de tener un ingreso, pero además de eso también quería destacar de que en todas las intendencias se ha dado de que a lo largo de estos meses jornales solidarios han renunciado al programa porque han tenido la posibilidad de encontrar una salida laboral. Ah, está bueno, es a través del programa de jornales solidarios. Sí, es decir, el programa ha sido una especie de puente, ¿no? De plataforma. Le ha permitido, mientras tenía la tranquilidad del jornal solidario, buscar en el mercado y eso ha sido bueno. Perdón, es interesante el dato. El estudio que ustedes tenían ataba que efectivamente se había renunciado porque habían conseguido otro trabajo. No es por un desistimiento porque quisieron dejar de ir simplemente. No, a ver, es cierto que al principio hubieron algunos desistimientos, todos recordamos que hubo, pero fueron muy pocos. Ahora, luego que el programa empieza a caminar, los desistimientos o las renuncias posteriores no era por disconformidad con la tarea, sino porque se fueron generando oportunidades laborales y al tener un trabajo renunciaban al jornal solidario y en ese caso, como todas las intendencias, teníamos una lista de suplentes, convocábamos al suplente. O sea que hubo una rotación. Sí, hubo una rotación. Eso pasó en las ciudades capitales y pasó en los municipios. Y creo que es importante también mencionarlo porque era una de las finalidades que tenía el programa de ser plataforma para la posibilidad de encontrar salida laboral. Y va a ser justamente un programa que es temporal, ¿no? O sea que es provisorio. Pese a que ahora ustedes están planteando prolongarlo, desde el inicio se hablaba de que iba a durar unos meses, entonces esa posibilidad de que consiguieran otro trabajo también era buscada, ¿no? Sí, y en realidad se está planteando para el año 2022. No se está planteando para más allá de este año. Solo este año. Entendemos que por este año, por este 2022 sería necesario. Coincidimos con los intendentes. Se decidió designar a tres intendentes. A Zunino por el Frente Amplio, a Nicolás Olivera por el Partido Nacional, a Richard Sanders por el Partido Colorado. La semana próxima afinarán la propuesta en función de los insumos que cada intendencia ha hecho y se le planteará al Gobierno Nacional la posibilidad de que este programa pueda mantenerse a lo largo del año. Cuando habla de Zunino se refiere al director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino. Sí. Ah, está. Igual, digo, si es necesario, igual, uno hace confianza en Zunino, además de que si fuese necesario la participación activa de un intendente va a estar. Lo importante es que el tema generó consenso, generó acuerdo, ahora habrá que discutir los detalles. Si continúan, si se hace un nuevo llamado, si se hace un nuevo sorteo, si son 15.000, si son menos, si son más, si va a haber un aporte de los gobiernos departamentales y no solo el Gobierno Nacional, lo que sí está claro es que la propia Ministra de Economía expresó, hizo público algunos números que nos parecen interesantes. En el 2021 se destinaron al Fondo COVID 1.153 millones de dólares y para el año 2022 está previsto destinar cerca de 400 millones de dólares. El programa Oportunidad Laboral en las condiciones actuales con 15.000 jornales tiene un costo de 26 millones y medio de dólares. Por tanto, entendemos que en ese paquete de 400 millones para este año, 26 no significaría modificar o cambiar significativamente el rumbo o el destino de este recurso. ¿Y en esa propuesta están todos de acuerdo? ¿O sea que las intendencias están todas de acuerdo en que se haga cargo el Gobierno con el Fondo COVID? No, ahí hay variantes, hay propuestas de que también las intendencias contribuyan a este programa. Que no lo están haciendo ahora, ¿no? O sea, que lo harían para este año, digamos. No, en este momento está corriendo por cuenta el Gobierno Nacional. Es uno de los planteos que hay, que también las intendencias contribuyan al programa. ¿Y hay posibilidades reales de eso? O sea, ¿las intendencias cuentan con recursos para hacer frente a esa situación, a colaborar con el programa? Lo que sí está claro es que las intendencias no disponemos de los recursos para mantener los 15.000 jornales solidarios. Podremos mantener algunos. En la medida en que haya aportes del Gobierno Nacional y aportes de los gobiernos departamentales, podemos lograr un poco más, que creo que ese también es el objetivo. Es decir, ha contribuido mucho, ha sumado mucho a la gestión y además, desde lo social también, se le da la posibilidad a unas cuantas familias uruguayas. Usted se ha sumado mucho a la gestión y le quería preguntar sobre eso, porque si miramos los números de la economía, por ejemplo, lo que fue la conferencia del Ministerio de Economía de esta semana, se hablaba de esos 50.000 nuevos puestos de trabajo que se fueron generando en promedio el año pasado. Acá tenemos 15.000 jornales solidarios. No necesariamente son los mismos, pero da una idea de un número. Hoy aparece una nota del observador en base a datos del Banco de Previsión Social y que dice que un tercio de los puestos de trabajo formales que se generaron en el segundo semestre son precisamente del programa Oportunidad Laboral. Pero claro, estamos hablando de empleos, como usted mismo lo decía, que son por un tiempo a término, incluso aunque se extiendan un tiempo más, que son por una cantidad acotada de tiempo y que son por 12.500 pesos. Son trabajos sumamente precarios. Si están sumando a la gestión, ¿no se tendría que encontrar una solución más formal, menos precaria para estos trabajadores? Creo que es una política de carácter eminentemente social. Creo que eso es el punto de partida. No son funcionarios de la Intendencia de Salto, tampoco se pensó que fueran funcionarios de ninguna Intendencia, pero además tengamos en cuenta que en este país durante muchos años se instrumentó el programa Uruguay Trabaja, que es muy similar o tiene algunos puntos de contacto con este programa Oportunidad Laboral. Uruguay Trabaja se instrumentó creo que durante 8, 9, 10 años y ahí la población destinataria iba rotando año a año y era incluso un importe menor a lo que hoy son los 12.500 pesos. Es decir, tenemos antecedentes en donde programas similares se instrumentaron ¿por qué? Porque era eminentemente social, no tenía una finalidad laboral, no generaba un vínculo laboral. Es más, buena parte del contenido del texto de la ley que crea el programa Oportunidad Laboral toma elementos de la ley que creó en su momento el programa Uruguay Trabaja. Por eso decimos, no es una relación de trabajo, son tareas que realizan en beneficio de la comunidad y como contrapartida reciben una suma de dinero para afrontar o generar un ingreso que hoy no lo tendrían. Y además está pensado para un colectivo o para un grupo de la población que ha tenido dificultades en los últimos tiempos en acceder al trabajo. O sea, hay gente que tiene desempleo, por lo menos un gran porcentaje de desempleo estructural, que sufre, que le cuesta mucho, mucha gente joven hay también ahí. Esa es una de las características que ha tenido, por lo menos, en los que se anotaron o inscribieron el año pasado y que finalmente salieron. No era un requisito, ¿no? No había ningún condicionamiento socioeconómico para quien se anotara, ¿no? No, pero... No tener trabajo. Pero, sí, es más, que es algo que también se está pensando para mejorar lo futuro, porque con la actual legislación alguien que es parte del programa Oportunidad Laboral figura en caja un día y corre riesgo de quedar fuera. En algunos casos, bueno, se ha buscado solución, creo que en ese sentido se ha contemplado, pero es una situación que habrá que preverla para futuro para evitar esos inconvenientes que se generó en estos meses. Pero está claro que ha sido bueno. Los gobiernos departamentales estamos dispuestos, si fuese necesario, a realizar algún aporte. Nos parece que si se trabaja en conjunto lo departamental con lo nacional, mejor. Y han habido muchas demostraciones en el último año, o año y medio, de que los gobiernos departamentales estamos dispuestos y que hemos destinado recursos departamentales a la pandemia, y en este caso con más razón. En su departamento, ¿cuáles eran las tareas, por ejemplo, que se desarrollaron en el marco de este plan? Básicamente cuestiones vinculadas con el mantenimiento y la limpieza de la ciudad. Espacios públicos, la costanera, lo que aquí sería la rambla, levantamiento de poda, limpieza de espacios públicos, limpieza de las calles de la ciudad, de las veredas, todo aquello que contribuye a una ciudad que cuida el medio ambiente y sobre todo en ciudades que apostamos al turismo, sin duda que esto es clave. Ahora, en línea con lo que preguntaba Nicolás, si esto no se renueva o cuando ya no estén más los jornales solidarios, ¿las intendencias se hacen cargo de estas tareas de alguna forma? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, eso está claro, no es lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en el caso nuestro, la ciudad hoy son 500 salteños que participan del programa Oportunidad Laboral. Son 500 jornales solidarios que a partir del 31 de marzo la Intendencia ya no lo tendría. Por eso también nos parecía que era una solución a este tema. Pero además, todos los gobiernos departamentales estamos trabajando en políticas de desarrollo, es decir, hoy todos los gobiernos departamentales queremos generar fuentes de trabajo. Y el hecho de dar la posibilidad de extender el programa Oportunidad Laboral, nos da tiempo de seguir trabajando en esto. Ayer, aquí en Montevideo, en el caso nuestro, tuvimos la posibilidad de concretar, sellar, digamos, un acuerdo que va a permitir que ya la semana próxima pueda comenzar a construirse una planta fotovoltaica de 10 hectáreas de dimensiones, una dimensión de 10 hectáreas que va a producir energía equivalente a 10 megawatts, a 10 megas. Esto es energía para abastecer una ciudad o localidad de hasta 10.000 habitantes que va a generar empleo. Y así como lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo todas las Intendencias. Y creo que extender este programa en el 2022 nos da un aire más. Así como para el uruguayo que se anota, o uruguaya que se anota, es una plataforma para poder buscar una salida laboral definitiva, para las Intendencias nos da tiempo para seguir trabajando en políticas de desarrollo. En cualquier caso sería un llamado nuevo, no es que se continuarían las 15.000 personas que están trabajando ahora. Está todo para definir, porque hay propuestas de mantener a algún cupo, hacer un llamado nuevo, es decir, no se descarta nada. Por eso se entendió que como había, es decir, coincidimos, las 19 Intendencias coincidimos en el planteamiento de mantenerlo por el 2022. Después hay matices en cuanto a los detalles. Hay diferencias entre las Intendencias mismo que tienen que conciliar. Sí, en cuanto a los matices. Pero como siempre hemos llegado a acuerdos, y sobre todo en este tema, se decidió convocar o generar esta instancia de trabajo, rápidamente elaborarla, presentarla al gobierno, porque tenemos que resolverlo antes del 31 de marzo, que es la fecha de finalización. ¿Con el gobierno no ha habido ningún contacto todavía? En el caso del presidente del Congreso, el Intendente de Florida, Guillermo López, ha tenido contactos, ha ido un poco adelantando la visión del Congreso, y creo que ahora es ajustar detalles, y bueno, después generar ese encuentro con el Gobierno Nacional. Bien, le cambio de tema, si me permite. Quiero preguntarle por el tema de las multas, que es otra de las cuestiones que han tratado en los últimos días, y que se han marcado constantemente esas diferencias notorias. Vidalín decía, por ejemplo, que entre un departamento y otro puede haber hasta 200 veces más una misma multa que en otro departamento. Es algo que es muy llamativo, hace un poco recordar la llamada guerra de las patentes en su momento, con las diferencias también notorias que había en esos costos. Pero claro, en el tema de las multas también es una preocupación real y que no todavía ha logrado generar acuerdos. ¿Cómo está ese tema, esa discusión? Bueno, en el último, en el Congreso del mes de enero, se acordó un plazo de 60 días. Es decir que en el próximo Congreso Intendente de marzo, su CIBE debería presentar un borrador de propuesta. Creo que acá lo más importante es la voluntad política. Los intendentes queremos llegar a un acuerdo. Tengamos en cuenta que desde el año 2016, hace seis años que este tema está inconcluso, se pudo armonizar algunas situaciones, algunas multas, pero otras, sobre todo la multa por espirometría positiva es la que genera mayores diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿Cuántos salen? Por ejemplo, hay multas que van desde 4 o 5 UR hasta multas que van a las 35 unidades reajustables. Es decir que la diferencia es muy significativa. Esa es la de la velocidad también, ¿no? La de exceso de velocidad también. El exceso de velocidad también tiene una diferencia importante. Creo que son las dos que tienen, las dos en las cuales se ha hecho mayor esfuerzo por armonizar. Nos parece que sería positivo, así como se ha podido ir generando acuerdos en otros temas, bueno, acordar también la multa. ¿Y acordar hacia arriba o acordar hacia abajo? Porque hay diferencias, por ejemplo, en velocidad hay desde 7.000 pesos hasta 1.000 pesos, más o menos. O sea, la idea de que llegar a un término medio o ir hacia el aumento o hacia abajo. Creo que el camino en medio creo que va a ser el más apropiado porque está claro que hay algunas, todas las intendencias vamos a tener que ceder de alguna manera en este acuerdo para poder unificar. algunas intendencias van a tener que disminuir el importe de las multas, otras van a tener que incrementar, pero en definitiva. ¿Cuánto es la recaudación de cada intendencia por multas? O sea, ¿eso varía mucho? Varía, varía. ¿Pero es importante la recaudación igual por multas que recibe cada intendencia? Igual, si uno lo compara con... Para el presupuesto, digo. Sí, sí, no, 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 no es tan significativo y sobre todo si uno lo compara con lo que se recauda por concepto de patente, hay una diferencia muy, pero muy grande. O sea, que tampoco afectaría tanto si se llega a una unificación que no sea tan excesiva, tan para arriba, como dice Paula, ¿no? Eso también está claro, o sea, unificar no va a afectar la recaudación de ninguna intendencia. De todas formas. Yo creo que más que nada es un tema político o de costo político, de repente se puede hoy estar poniendo en balance. En el caso nuestro, lo hemos expresado dentro del Congreso y lo decimos públicamente, estamos de acuerdo con que se unifique y se establezca un mismo sistema para todo el país. Creo que le da también mayores garantías al conductor. Ahora, ir a una unificación que sea un término medio, que se tomen los valores y se vaya a algo medio. ¿No es una señal peligrosa en el caso de multas de velocidad o espirometría, que se baje el costo, por ejemplo? A ver, en el caso nuestro, mencionaba que la espirometría, la multa por espirometría positiva, tiene un importe de 35 unidades de resultado. En el caso de ustedes. Está bien. Es alto. Es un importe muy alto. Estamos de acuerdo que si lo comparamos con otras intendencias, el importe de la multa es alto. Pero ahí la finalidad, digamos que es ejemplarizante. En nuestro departamento, quien se le retira un vehículo por conducir en estado de ebriedad o porque la prueba de espirometría le da positivo, estamos convencidos que nunca más se va a olvidar de que no lo debe volver a hacer, porque son 35 unidades reajustables, estamos hablando de casi 50 mil pesos, se le retira el vehículo, se le retira la libreta, si es la primera vez durante seis meses. Pero no solo eso, si no termina de pagar, tiene la posibilidad de conveniar esa multa. Pero hasta que no termine de pagar el importe de la multa, tampoco recibe la libreta. ¿Es de la más cara, es la de la de salto? Es la más cara. Creo que es la más cara. ¿Usted estaría dispuesto a bajarla si se lo piden las otras intendencias? Si es parte del acuerdo, sí. Si es parte del acuerdo, estamos dispuestos. ¿Y esa señal, como le preguntaba a Paula, ¿no le preocupa? ¿Que sea una señal como de la exitud en el tema de conducir alcoholizados? No, porque seguramente, así como habrá que bajar alguna, en otros casos habrá que subirla. Yo creo que esto es cuestión de tener la voluntad política y de saber que todos tenemos que ceder algo. Si no cedemos, es imposible ceder a un acuerdo. ¿Y por qué es la más cara la de salto? ¿Por qué se llegó a ese monto? Y por lo que planteé hace un instante, entendemos que es ejemplarizante. Era un problema en el departamento. Sí, sí, sí. Y porque entendíamos que ahí realmente está en juego la vida, no solo del conductor, sino de terceros. Sin duda, sin duda. Y bueno, creo que en ese sentido se prioriza, más allá del enojo que seguramente va a tener el ciudadano que es detenido por el cuerpo infectivo con la intendencia. Bueno, entendemos que la vida no tiene precio y por tanto ha dado buen resultado la instrumentación de este tipo de medidas. Lo que sí uno no entiende, y los fines de semana uno lo constata semana a semana, es ver que aún con toda la difusión que hay del tema y sabiendo el peso de la sanción, aún todos los sábados, los domingos, los viernes, que son los días en que generalmente se da, sobre todo a la noche, una vida nocturna muy activa, se siguen dando casos positivos de espirometría. Le cambio de tema, cada vez falta menos para el referéndum del 27 de marzo contra la LUC. Ayer los intendentes de la coalición de gobierno ratificaron su respaldo a la campaña por el no e invitaron en realidad a los intendentes del Frente Amplio a debatir sobre la LUC. ¿Ustedes lo conversaron entre ustedes tres, Orsi, Cose y usted, sobre si aceptarían una invitación como esa? Ayer hubo un planteo en el propio plenario del Congreso de Intendentes, se habló del tema. Y el Intendente Vidalín hace un planteo en el plenario de retirar la propuesta de debatir, porque bueno, se evaluó de que en los últimos tiempos el clima de trabajo en el propio Congreso no era el mejor. Y entendimos de que la LUC no debe ser un elemento que interfiera con el trabajo que venimos realizando en el Congreso de Intendentes. Está bien que cada intendente haya tomado la decisión de participar activamente en la campaña, que recorra el país, que informe, que dé su visión, pero bueno, también se puso sobre la balanza cómo el tema estaba afectando el propio relacionamiento, el propio funcionamiento del Congreso. Vidalín hace ese planteo en el Congreso. O sea, después de que se hizo la invitación formal y que se hizo pública la invitación a ustedes a debatir, ¿se siguió conversando el tema en el Congreso de Intendentes? ¿Se dio marcha atrás con esa decisión? Se siguió conversando el tema. Ayer fue uno de los temas que se trató en el Congreso. Después de que lo planteó Vidalín, ¿estuvieron todos de acuerdo en retirarlo, el tema del debate? Sí, por lo menos fue lo que se planteó. Porque Alejón Pierrez lo había planteado directamente, no había invitado el intendente de Arrocha a los... Pero yo creo que es una buena señal. Es más, luego, con posterioridad a la finalización del Congreso, creo que hubo una conferencia en donde estuvo presente el intendente Guillermo López, donde estuvo el intendente Alejón Pierrez de Arrocha, al propio Carmelo Vidalín, en donde se habla del tema LUC, pero no se hace referencia. Si ustedes vieron la declaración realizada por los intendentes, no se hace referencia a ningún tipo de debate. Entonces, bueno, creo que en ese sentido lo que se priorizó es sigamos trabajando de la manera en que venimos haciendo, que la LUC no sea un elemento que interfiera con el trabajo de los intendentes, sobre todo cuando tenemos que resolver en estos días cuestiones vinculadas con los jornales, cuestiones vinculadas con la unificar las multas. Hay que definir el fondo a simetrías, que todavía no lo hemos hecho. Un recurso es una partida que hay que distribuir entre las intendencias y todavía no hemos definido, no hemos resuelto de qué manera se va a hacer. Es decir, hay muchos temas que tenemos que resolverlo ahora. Y ahí hay una particularidad que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso de Intendentes que a diferencia de lo que pasa en el Parlamento, donde oposición y gobierno se tiran con todo, después votan por separado, en el Congreso tienen que ponerse de acuerdo sí o sí para sacar adelante las resoluciones. Sí, pero deseamos que las 19 intendencias estén de acuerdo. ¿Y usted dijo que ya el clima no era bueno antes del tema LUC en el trabajo del Congreso de Intendentes? ¿Ya era difícil el relacionamiento entre los intendentes? No digo que sea difícil el relacionamiento, pero por lo menos notábamos que había, está claro, cierta fricción que... ¿Entre ustedes tres intendentes del Frente Amplio y los intendentes de la coalición o...? Entre los intendentes que no era bueno, por eso lo planteamos junto con Yamandú Orsi. ¿Lo planteó usted con Orsi? No tenía que ver directamente con la LUC, era ya de antes el tema que usted planteaba. No, yo creo que esto, digamos que se genera... Fue un elemento más. Sí, creo que el determinante de esta situación ha sido claramente el tema LUC y por eso creo que valoramos positivamente el hecho de que hayamos dado esta discusión o que hayamos conversado en el día ayer sobre este tema y de que, bueno, cada uno, cada intendente siga participando a su manera, con sus características, a su forma dentro de lo que es la discusión por los 135 artículos, pero que eso no sea un elemento que interfiera en el trabajo del Congreso. Usted ayer decía en Radio Universal que la discusión por la LUC no se condice con la historia del país porque los ánimos están muy exacerbados y no tienen que ver con el debate habitual que sea a nivel político acá en Uruguay. Antía, por ejemplo, había dicho que ir en contra de la LUC es ir en contra de la democracia, usted también le respondió. O sea, hay posturas bastante firmes de los intendentes también en la campaña, ¿no? ¿Por qué usted dice que... o por qué usted ve que la campaña está con ánimos muy exacerbados? Y pues se están utilizando expresiones que... Pero de los lados, ¿no? Por eso sí, por supuesto. Claro. Se están utilizando expresiones que no estaban presentes en instancias similares en el pasado. Es decir, luego del retorno de la democracia en los últimos 35 años hemos tenido infinidad de instancias similares promovidas por el Frente Amplio, por el Partido Nacional, por el Partido Colorado, pero siempre se hizo en un marco de respeto, de tolerancia que creo que hoy más que nunca hay que reafirmarlo. Han sucedido actos de vandalismo en distintos puntos del país, en nuestro departamento, en la ciudad, sucedió de cartelería que fue retirada y donde había cartelería del sí, hoy está del no. Puede haber pasado en otro lugar a la inversa. Cruces. Hemos escuchado en los últimos 15 o 20 días la palabra mentir, miente permanentemente. Entonces, bueno, creo que ese tipo de cuestiones no contribuyen a un debate que es el que la población quiere. Está claro que tratar al oponente de mentiroso es un viaje de arena gruesa y entorpece el debate. También entorpece el debate la cantidad de información inexacta o tergiversada que forma parte del debate político por parte de los distintos dirigentes. Y ahí es difícil decir, yo no tengo nada que ver, porque todos han incurrido en inexactitudes por lo pronto para no tratar de mentiroso a nadie. Pero yo estaba mirando su cuenta de Twitter, que usted ha tenido algunos señalamientos en ese sentido. Por ejemplo, este tuit que dice, con la LUC no estamos más seguros. En todo el mundo durante la pandemia los delitos contra la propiedad han descendido. Eso, no hay objeciones sobre eso. En Uruguay los datos de Fiscalía muestran que los homicidios crecen. Y en realidad los datos de Fiscalía, que fueron muy discutidos sobre el final de año, no muestran que los homicidios crecen. Hay una diferencia entre los homicidios que tiene Fiscalía y el Ministerio del Interior, eso se está discutiendo, la Fiscalía está por presentar los datos, pero los datos de Fiscalía respecto al año pasado no muestran que crezcan en relación a los años anteriores. Porque los datos del Observatorio de Seguridad, lo que muestran es que los homicidios vienen descendiendo desde 2019. Ahí, por ejemplo, hay por lo pronto una inexactitud de parte de usted que forma parte de todo ese rollo en el cual todos terminan tratándose de mentirosos. Yo creo que parto de la base de que no hay mala fe de parte de nadie. Por lo menos de quienes estamos participando de la vida política de manera diaria. Entonces creo que a veces atribuir intenciones no contribuye a un debate sano. Y eso es lo que veíamos que se estaba dando, por ejemplo, en el propio Congreso Intendente. Por eso planteamos que tiene que darse una campaña, sobre todo porque estamos muy cerca, estamos a 40 días, tiene que darse una campaña en otros términos. Y evitar que a medida que los días se acercan vaya creciendo el acaloramiento de cada uno de quienes participan de esta instancia. Entendemos que es muy importante, entendemos que la LUC hoy día, o la discusión de la LUC, no solo se ha transformado en la discusión de 135 artículos. Está claro que ha excedido hoy, la discusión ha excedido la propia LUC. Y además de eso se hace prácticamente a la mitad de la gestión del Gobierno Nacional. Para usted es una elección de medio término. Sí. Y algunos, sí, estoy convencido. Y seguramente que algunos lo pueden, el resultado del 27 de marzo, algunos lo van a valorar como una aprobación a la gestión del Gobierno, o como una desaprobación a la gestión del Gobierno. Le pregunto porque desde la Comisión por el CIS se ha tratado de desvincular eso que usted está diciendo, de que sea una elección de medio término o una votación a favor o en contra del Gobierno, como sí lo plantea el Gobierno, y concentrar la discusión en el tema de los 135 artículos de la LUC. Por eso le pregunto que su opinión tiene un matiz claro con el resto, o con gran parte de la campaña por el CIS, ¿no? Sí. A ver, capaz que esa fue la intención. Pero hoy, en el desarrollo del debate, está claro que hay temas que exceden la propia LUC y está claro, o por lo menos en lo personal, estamos convencidos de que va a ser una elección en donde quienes están de acuerdo o valoran positivamente la gestión del Gobierno, seguramente están más predispuestos a votar la papeleta celeste del no y quienes no están valorando positivamente la gestión votarán la papeleta rosada. Más cuando hay otro dato que no podemos obviar. Las encuestas, más allá del porcentaje que hoy estén dando a la papeleta rosada y la papeleta celeste, hay un alto porcentaje de indecisos que en algunos casos supera el 30%. Es más, nos ha tocado encontrarnos con muchos, no uno, muchos ciudadanos, muchos uruguayos y uruguayas que nos dicen qué es la LUC. Es decir, ni siquiera se conoce o se sabe qué es la LUC. Entonces, bueno, creo que en ese nivel de desconocimiento, en donde el gran desafío de todos los partidos, de los representantes políticos, del movimiento sindical, del movimiento social, debe ser en estos 40 días la información para que el uruguayo decida. Ahora, si ese porcentaje de desinformación o de indecisos continúa y al final el voto por la papeleta rosada o por la papeleta celeste y va a jugar o va a depender de la simpatía o la no simpatía que se tenga con el gobierno y de cómo hoy el uruguayo esté transitando o esté viviendo el día a día. La última, Cortita. Como intendente, ¿qué opina de que el intendente de Antía haya dicho que analiza impedir que se realice la marcha de AEBU prevista en Punta del Este? No, no lo comparto. No lo comparto porque creo que al movimiento sindical, no solo al movimiento sindical, creo que cualquier institución, asociación, corporación, pública, privada, tiene el derecho de expresarse. Brevísimo. Siquitito porque me quedo algo pendiente con lo que le decía Nico del tema del Twitter y las informaciones inexactas. ¿No es mejor sacarlas cuando son inexactas sino dejarlas ahí justamente para evitar esto de que la gente se confunda, de que haya acusaciones de mentiras o de no decir las cosas como son? Cuando hay algo que se sabe que no es. ¿No es mejor sacarlo? Sí, coincido. Lo va a sacar. Y si cometiéramos inexactitudes, estamos convencidos que sí. Bueno, en este caso que le citaba había un inexacto. Opinión. No, no, no. Usted dice que los datos de Fiscalía dan cuenta de un aumento de los homicidios. A ver, si uno ve lo que ha pasado en los últimos meses, está claro de que uno ha visto... Ah, se refiere al mes de enero, febrero, no a los datos cerrados al... Se está viendo, el propio ministro lo ha reconocido. El propio ministro lo ha reconocido. Por tanto, creo que en ese sentido no es un dato que esté alejado de la realidad. Intendente Andrés Lima, Intendente de Salto, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ustedes. Que pasen buenas jornadas. Gracias, gracias. Buen día. Hacemos, amigos, la primera pausa en desayunos informales. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.